Oye, ¿y tú no te ibas? No, ya no alcancé a hacer los exámenes hoy, ya mañana. A cuidarse, no esperes más. Beris, voy a agendar laboratorio a domicilio de Beris. Con Beris, cuidarte es tan fácil que recibes tus exámenes de laboratorio a domicilio. Solicítalo desde la app o web. Todas las especialidades y servicios médicos disponibles para ti. Cuidarte es tan fácil como hacer un clic. Oye, ¿y también puedes pedir los medicamentos auxilio? Pero claro, desde mi Beris. Ah, o sea. Y ya.